La visita del rey emérito de Juan Carlos I es inoportuna. Y es inoportuna por el tiempo, porque estamos en plena pre-campaña electoral, también porque estamos en campaña de declaración de la renta y hay que recordar que Juan Carlos I ya no tiene que hacer la declaración de la renta porque cambió su residencia fiscal a Abu Dhabi. Es un poco una situación que roza lo obsceno. Es la primera ley de vivienda que hay en la historia de la democracia en España y creo que no sólo tiene relevancia a nivel político, sino también tiene mucha relevancia que este problema se haya puesto en el foco mediático y social. Las ciudades se están convirtiendo en lugares hostiles que expulsan a sus vecinos y a sus vecinas. No nos podemos olvidar que las competencias en vivienda al final la tienen las comunidades autónomas, así que hay que estar muy vigilante. Los jóvenes actualmente tienen muchas preocupaciones que tienen que ver con la política. El feminismo, la diversidad, el cambio climático... Es decir, a los jóvenes sí que les interesa la política. Lo que pasa es que hay mucha desafección con los partidos políticos y eso es algo que los propios partidos políticos deberían revisarse. La gente progresista lo que espera de los partidos políticos progresistas y de izquierdas es que se unan porque si no, si no se unen, lo que tenemos delante puede ser la ultraderecha y las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas migrantes pueden ver recortados sus derechos. El problema de la sequía es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora. No sólo en España, sino a nivel europeo también, por ejemplo, a nivel mundial. El agua es un recurso natural, no pertenece a nadie y nos jugamos mucho si no nos tomamos en serio este problema. Y sobre todo creo que es muy importante esta sequía que estamos sufriendo ahora es una consecuencia directa del cambio climático. Es una responsabilidad democrática la relevancia internacional que tiene Pedro Sánchez en estos momentos. Creo también que es una relevancia que no le cae del cielo. Ya se celebró el año pasado la cumbre de la OTAN aquí, en Madrid, en España. Y bueno, Pedro Sánchez ha logrado méritos como la excepción ibérica, en las negociaciones también el año pasado sobre el gas. Es cierto que es una ley muy buena y muy necesaria, pero también es cierto que se había creado una alarma social con las rebajas de condenas y con las excarcelaciones. Había que lanzar un mensaje político, yo creo que es lo que ha hecho lo que ha hecho el PSOE, pero también el resto de partidos ha intentado sacar provecho electoral y lo que no nos podemos olvidar nunca es que hay partidos como el PP, con el que ha votado el PSOE para sacar adelante esta reforma, muchas veces se ha puesto trabas al avance de los derechos de las mujeres. El movimiento feminista en España y a nivel internacional es, creo, el movimiento más potente que hay, el movimiento social más potente y transformador que hay. Creo que todos estos debates internos, que de verdad creo que son necesarios y los aplaudo, hay que debatirlos, no empequeñecen al feminismo. El feminismo no es sólo lo que se ve en las redes sociales, el feminismo va mucho más allá y creo que está consiguiendo logros históricos. Yo creo que la multa que tiene que pagar ahora Fox News, que creo que son de 720 millones de euros, demuestra que mentir no sale gratis, pero también demuestra otra cosa y es que en Estados Unidos tener dinero te permite atacar a la democracia. Hay medios en España que han hecho de las fake news su bandera y eso viene en gran parte copiado de Estados Unidos. Que haya tantas fake news nos demuestra la importancia que tienen medios independientes y que buscan, que buscan la verdad. Se convierten en una especie de linterna que alumbran esos rincones oscuros. Infolibre es un gran medio por el que se tiene que apostar, sobre todo porque se basa en la confianza de los suscriptores. Piensan sus suscriptores cuando está haciendo periodismo de verdad. Creo que es una oportunidad única y un privilegio poder incorporarme a un equipo que lucha por buscar siempre ese análisis, darle la vuelta a las noticias para contar otro tipo de perspectiva de la información y siempre con la premisa de buscar la verdad y ser lo más objetivos que podamos.